Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al canal. Yo soy Lili, si no me conocen, bueno, espero que estén pasando un hermoso día y hoy les traigo un top de 7 perfumes vintage y no vengo sola. Vengo con mi queridísima Mary del canal Mary Perfume y con Cecilia de su canal Cecilia Rubio. Les mando un saludo súper fuerte a Mary y a Ceci porque las dos son un amor y les invito a que pasen a ver sus vídeos porque vamos a sacar cada una 7 perfumes diferentes y son 7 maravillas porque son perfumes que no pasan de moda, perfumes que están hechos como los de antes perfumes que duran muchísimo, que proyectan muchísimo y que son geniales. Así que si ven los 3 vídeos van a tener una lista de 21 perfumes con ese toque algo retro, perfumes que ya tienen sus años pero que siguen siendo completamente actuales bueno, comienzo con el primer perfume que voy a sacar es el perfume Lulu de Cacharel bueno, esta joyita azul con el ribetito en rosa es un pedazo de perfume que salió en 1987 es un ámbar floral y es que esto huele a gloria. Es verdad que es un perfume que gusta o no gusta a mí me encanta, siempre me ha encantado, es verdad que cuando salió pues en 1987 yo tenía 6 años y aún así ya me gustaba pero no me lo podía poner porque no era un perfume de niña olía como más mayor pero sí que cuando lo olía a personas de mi entorno me encantaba esto es una exquisitez, es un perfume tan fino, tan elegante, tiene unas notas preciosas porque lleva canela, lleva ciruela, lleva también iris, violeta, jazmín, azucena, anís, mimosa hilán, hilán, heliotropo, raíz de lirio, como ven todas las notas que estoy diciendo son muy muy atalcaditas lleva flor de azahar del naranjo, flor de tiaré y en su secado lleva incienso, vainilla, benjui, sándalo y almizcle esto es, vamos, una locura para quien le gustan los perfumes con olor a limpio empolvadito pero con un toque frutal, un toque especiado es un floral blanco atalcado con unos toques amaderados el incienso es muy sutil pero le aporta un carácter como misterioso, un carácter de fen fatal y bueno pues que les voy a decir, que es fino, elegante, es dulcito, no es gourmand pero es un perfume dulce dentro de que sea atalcado floral tira a dulce con mucha presencia, pero mucha presencia y tiene también un puntito algo balsámico yo imagino que casi todas lo conocerán pero bueno si no lo conocen o si no se han atrevido a probarlo no tengan miedo porque este perfume yo lo encuentro súper actual no me huele para nada a señora mayor ni a viejecita huele maravilloso y bendita a esas señoras mayores y viejecitas que tienen esa clase y nos han llevado a conocer estos perfumes cuando éramos niñas seguimos con otro esto es un perfumón este perfume para mí puede ser unisex y no es un perfume, es un eau de toalette y es nada más y nada menos que Opium eau de toalette de Yves Saint Laurent esto es una bomba esto es de los perfumes más potentes que pueda tener yo en mi colección no es para todos los gustos no es para todos los días porque es un perfume bastante cálido bastante especiado y con muchísima potencia este si salió un poquito después este es del 2009 madre mía y es que sale wow este es un toalette vaya aunque diga perfume es un eau de toalette pero es un eau de toalette que desempeña vamos una barbaridad es un aroma cálido en el que está dominado por la mirra sale con naranja, bergamota y lirio de los valles después en sus notas centrales lleva clavel, mirra y en su secado ámbar, patchouli y vainilla vamos es una bomba especiada sale un poquito fresco pero aunque salga algo fresco enseguida baja y se queda sobre todo las flores potentes el clavel aunque sea una flor que se utiliza mucho en los perfumes vintage a mi no me molesta sin embargo en los perfumes actuales la mayoría que llevan nota de clavel no se porque si que me molesta un poquito pero en este en concreto no es muy ambarado se siente muchísimo el patchouli esto te dura 24 horas proyectando si no más el ámbar domina el perfume junto con el patchouli y esa parte floral intensa lo recomiendo pues para la noche o sea este perfume lo veo súper nocturno o para el invierno elegante con tu abrigo con un poquitito ya va servida y te va a ir oliendo todo el mundo a tu alrededor y digo que lo siento también unisex porque yo creo que es un olor que en la piel de un hombre debe de quedar muy muy bien no son notas excesivamente femeninas lo veo además incluso el color y todo yo creo que es un toalette que puede ser perfectamente utilizado tanto por un hombre como por una mujer esta es una fragancia muy especial muy bonita muy duradera ya nada más de tapar el bote te está oliendo a flores con un toque también un poquito como agridulce porque lleva vallas destacan mucho las notas florales es riquísimo tiene una proyección espectacular vamos a leer sus notas lleva notas verdes y es verdad se siente un poquito la salida pero prácticamente no es un perfume que digas tú a mi los perfumes verdes no me gustan este no te va a gustar no prácticamente lo que le da es un poquito de frescura lleva fresia pimienta rosa violeta hoja de violeta nardo y vallas rojas las vallas por eso yo creo que es lo que le está dando ese puntito como acidito que lo hace muy especial después en su corazón lleva lirio de los valles peonía lila azucena rosa jazmín geranio flor de caro y en su fondo almizcle cedro sándalo y pazzuli así que bueno esto es un ramo de flores frescas primaverales y que tiene mucha presencia te dura todo el día tiene bastante proyección bastante estela es muy femenino muy elegante y bueno esto es una joya de perfume que la súper recomiendo me imagino que todas tendrán algún recuerdo con este perfume y si no pruébenlo porque también lo siento súper actual este sí es verdad que no tiene ningún toque a perfume vintage es un perfume que está todavía muy muy actual vamos con el número 4 y el número 4 también es un eau de toilette y es el eau de toilette paris de Yves Saint Laurent que también es mítico esta es la botellita de 30 mililitros por eso no viene la redondita que igual les extraña cuando estén viendo esta botella y este también es otro bouquet floral precioso pero este ya es como más atalcado el otro son flores más chipeantes este es más atalcado esto es más polvoso esto es un ramo de muchas flores pero si el otro eran flores como más coloridas más brillantes más chispeantes estos son flores más atalcadas más limpias en este perfume destaca mucho la rosa la violeta tiene también notas verdes iris jazmín tiene notas amaderadas como el sándalo el cedro es un perfume muy almizclado y es súper atalcado así que si te gustan los perfumes atalcado con un punto este sí que tiene un punto retro pero súper femenino súper elegante este es elegantísimo sí que este no lo veo a lo mejor tanto para todo el año igual en verano puede ser un poco pesado de llevar cosa que por ejemplo este lo puedes utilizar todo el año pero qué elegancia Dios mío es de los el perfume más elegante dentro de los atalcados y amadejadito es precioso este perfume salió cuando yo tenía dos añitos y me acuerdo de olerlo tanto en su eau de toalette como en su versión eau de parfum no sé por qué a mí siempre me gustó más el eau de toalette lo tuve hace muchos años y ahora lo quise recordar y conseguí la versión de 30 mililitros si no me equivoco sí de 30 mililitros porque como les digo son perfumes que no son para todos los días que tengo muchísimos perfumes en mi colección y tengo una colección de perfumes retro bastante amplia y no son tan versátiles a lo mejor como otros y bueno pues como me gusta ir cambiando pues me pido los botitos pequeños bueno ahora vamos con otra súper joya de perfume y es bueno miren qué belleza qué belleza sigue siendo un perfume bellísimo sigue siendo un perfume que está muy actual tanto en su estética como en su olor este lo voy a aplicar en piel este perfume es tierno y con personalidad huele a limpio dulce almizcle vainilla café muy suave a mí el café ya saben si me han visto en otros vídeos que no es una nota que me guste demasiado pero aquí se siente muy bonito tiene una salida muy potente de almizcle blanco lo que hace que el perfume te dé esa sensación de limpieza de pureza lleva también peonía fresia notas verdes melocotón ciruela es riquísimo en sus notas centrales lleva ya más una parte floral de azucena del lirio de los valles jazmín y lan y lan rosa y en su secado tenemos el café la vainilla el sándalo el cilantro incienso abatonca y cedro es un perfume que es sutil pero a la vez que es sutil te lo van a oler y tú te lo vas a sentir y es una maravilla porque es súper femenino delicado tierno tiene una duración buenísima no es de los que van a llenar una habitación pero sí que van a sentir alrededor tuyo un olor muy bonito es como no sé es como ingenuo es un perfume como muy inocente muy bonito muy femenino también y es que ven la botella pues la botella define mucho a lo que es el perfume sutil fino elegante a mí me encanta la verdad lo súper recomiendo y también es un perfume muy actual no tiene nada 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 que recuerde a un perfume antiguo retro ahora nos vamos con yo creo que también es otro de los más potentes que estamos sacando hoy que es el Amaris de GDNG esto es un floral femenino wow salió en 1991 y es intenso y dulce sobre todo destacan los nardos unos nardos muy dulces junto con el azahar la violeta la mimosa jazmín y la milán rosa orquídea clavel vamos es un buque floral dulce es un buque de flores amarillas dulces y también pues ven el color pues es como si fuera un ramo de flores de este color que están proyectando muchísimos súper dulces tiene un puntito atalcado un fondo también bastante amaderado lleva vainilla abatonca lo cual pues por eso el perfume es tan dulcecito lleva mucho almizcle también y tiene también una parte frutal de grosellas durazno y vallas que se sienten pues prácticamente muy poquito se sienten poquito porque realmente aquí esto es flores 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 dulces este sí que tiene una duración también inmensa una proyección inmensa te lo va a sentir todo el mundo es muy elegante es vamos la mujer que lo porta va a llamar la atención seguro a donde vaya y pues esto es una joya y todavía es muy fácil de encontrar olor así como perfume antiguo no a mí no sí que es verdad que no es de los actuales actuales pero es completamente atemporal igual los meses de calor puede ser demasiado igual es mejor para los meses de primavera otoño invierno es elegantísimo bueno es que todos los que he sacado hoy son súper elegantes y ahora vamos a otro que es también una joya es un perfume de 1989 que pertenece a la familia Ambar Amaderada y es Samsara de Guerlain esta es la versión Eau de Parfum ahora lo pueden encontrar con otras botellas el olor no ha cambiado mucho es de los que más o menos se han mantenido y que presencia tiene Dios mío este también es muy dulcito súper femenino es una mezcla de flores y frutas atalcaditas destaca mucho el jazmín la violeta el sándalo la vainilla el ámbar lleva también abatonca que rico por favor es un perfume atalcado amaderado floral dulce se mantiene ahí tenue es muy floral tiene una salida un poquito más fresca pero después empieza a atalcar y hacerse un poco más amaderadito y yo lo siento tan rico tan femenino es que es un perfumón es que todos los que he sacado hoy son perfumones son dignos de tener en cualquier colección si te gustan los perfumes de este estilo seguramente estás de acuerdo conmigo me encantaría que me dijeran en comentarios qué les parecen o si algunos que no conocen les ha llamado la atención y van a ir a probarlo yo los recomiendo todos quizá el más particular sea este el opium es el más potente ese patchouli muy fuerte esa nota de mirra también muy fuerte pero los demás son todos bastante finos elegantísimos completamente atemporales y son iconos de la perfumería así que bueno estas son mis opciones espero que les haya gustado el vídeo les mando un beso súper grande y les invito a pasar a ver a mi amiga Mary y a mi amiga Ceci les dejaré los enlaces aquí debajo para que pasen a verlas cuando ustedes quieran y nos vemos en próximos vídeos chao chau